El 6CPC es una de las instituciones claves para el funcionamiento de nuestro Estado. Comisario Dura Rico, con quien me une una grandísima amistad y también un profundo sentimiento de admiración por el esfuerzo que usted a lo largo y ancho de todo el territorio nacional hacen para combatir al crimen, para combatir a las mafias, para combatir inclusive a aquellos que no entienden que las instituciones democráticas y el camino democrático es la vía.